En el cabildo de la ciudad, en el patio, que realmente está precioso, con buena música de fondo, recién termina de ser inaugurado formalmente por las autoridades, tanto de la provincia como de la municipalidad, y la verdad que es muy lindo porque es una actividad que representa mucho a la ciudad de Córdoba y a la provincia también, y es por eso que estamos con Nora Vedano aquí disfrutando, ¿no? ¡Qué buena música de fondo! La verdad es que estamos muy felices porque no pensábamos que esto podía ser realidad, y es el resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, y dentro del sector público una asociación y una empatía absolutamente generosa entre los equipos de la municipalidad de Córdoba, y agradezco en la persona del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, a nuestro intendente, Martín Yarllora, y a nuestro gobernador, Juan Eschiaretti, que a través del equipo de la Agencia Córdoba Cultura, han logrado, conjuntamente con el sector privado y otras instituciones, trabajar para que hoy tengamos una Feria del Libro, que la verdad marca un camino, un desandar sectores de la ciudad como este cabildo, como el patio de la Agencia Córdoba Cultura, y la plaza de la Intendencia, para que todas las familias cordobesas tengan acceso fácil, directo, y como es un derecho el consumo de bienes culturales, a los libros. Libros nacionales, libros argentinos, y por supuesto, los cordobeses. Bueno, algo que ha dejado la pandemia es la virtualidad y el uso, ¿no?, de toda la sociedad, así que algo de eso va a quedar en esta edición número 35, ¿no? Bueno, hablando de la pandemia, hoy estamos muy contentos, hoy no es una Feria del Libro más, hoy es la vuelta a la presencialidad de una Feria del Libro, que el año pasado la hicimos igual, pero claro, imagínense una Feria del Libro como hicimos el año pasado, que fue una Feria del Libro virtual. Era raro, era difícil, y hoy gracias, como bien decía Nora, hoy gracias al esfuerzo del sector público, del gobierno provincial y del gobierno municipal, pero principalmente gracias al esfuerzo del sector privado, productores, escritoras, los curadoras, el mundo de la cultura cordobesa, que tiene tanta fuerza, tanto impulso, fueron los que nos hicieron hoy poder pensar que estamos de vuelta. Hoy hay una Feria que cumple 35 años, que es un sello característico de Córdoba, que pueda volver a abrir sus puertas, que pueda volver a hacerte leer un libro, que los comerciantes saquen sus mesas en las puertas de la librería y muestren sus libros, las carpas de la Plaza de la Intendencia, las carpas del Cabildo. Hoy no es un día más porque volver de la pandemia, la pandemia cambió el mundo, cambió la mente de las personas, cambió la industria, cambió el comercio, cambió la esencia de muchas cosas y que la cultura sea hoy, esté ahí en este cambio, es fundamental porque Córdoba es cultura, Córdoba feria del libro y que hoy estemos en la calle y estemos de nuevo es para nosotros muy importante. Así que agradecer al sector privado, a los productores, a los curadores, al gobierno provincial, a todo el equipo de cultura por habernos acompañado, hoy es un día importante para nuestra ciudad. Bueno, más de 300 actividades gratuitas también hay que decir y bueno, va a haber algunas que van a ser presenciales y otras virtuales, ¿no? Así es, la verdad es que son muchísimas, múltiples y que tienen que consultar en la página de la Agencia Córdoba Cultura, en la página de la propia feria, en la página de la Municipalidad de Córdoba, en todos nuestros canales del municipio y del gobierno de Córdoba y de la propia feria, están todos los datos y la grilla completa con las más de 300 actividades, que claro hay que elegir, Miguel, porque se superponen. Entonces, los espectáculos infantiles, todo el material para los niños, las niñas, a los adolescentes, las adolescentes, invitamos a todas las familias cordobesas a tomarse todos estos días para recorrer la Feria del Libro de Córdoba. Desde hoy, Córdoba brilla más. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes a leer, a agarrar un libro papel, a volver a sentir, para los más chicos, a entender que leer un libro papel, poder rayarlo, poder ojearlo, poder tocarlo, es diferente, es distinto. Hoy es un día muy importante para nosotros y gracias por acompañarnos y por cubrir esta importante fiesta de Córdoba. Gracias. Bueno, vamos a recorrer un poquito, los dejo que sigan porque están requeridos por allí y vamos a caminar un poquito, a ver si me acompaña la cámara, por aquí, porque les quiero mostrar lo lindo que está el Cabildo, realmente merece que lo mostremos y puntualmente en este sector, que como habitualmente participa todos los años, es la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que está presente aquí. Muy buenas noches, disfrutando de esta nueva edición. Ah, sí, contento, che, con que vuelva la presencialidad y que vuelva la feria. ¿Y la Universidad Nacional presente? Sí, por supuesto. Bueno, con mucho material nuevo y ya del clásico, ¿no? Por suerte, sí, porque la universidad nunca dejó de trabajar en todo este tiempo, ni de editar libros, así que está buenísimo, es una buena ocasión para mostrar el laburo que se vino haciendo y que no se pudo difundir tanto, es una buena ocasión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es uno de los tantos stands que están presentes aquí, lo queríamos destacar, y todo preparado para que la gente ya pueda empezar a recorrer estos diferentes espacios en el día de hoy, puntualmente aquí en el patio del Cabildo, de la ciudad de Córdoba, y dejarles, bueno, esta hermosa imagen de este atardecer ya en la ciudad. Vamos a pedirle, allí está, porque es la imagen más bella, ¿no?, la de este patio del Cabildo, que está realmente precioso, iluminado, pero la ocasión, decorado, y con toda esta historia que caracteriza a nuestra ciudad. Esto sucede ahora, en este momento, en el centro de la ciudad de Córdoba, con la inauguración de la edición número 35 de la Feria del Libro. Nos volvemos con ustedes en estos días.